Mujer Mujer, hoy pierdo la cordura, mi ego me satura, no me deja pensar. Tal vez esta ficción me abruma, solvencia de locura, mentira o realidad. Quizás sea solo pasajero, pero muero de celos, no lo puedo evitar. Quizás me des, que ni siento ni padejo, y con solo una mirada la vida se me va. Celo, yo tengo celos de quien te mira, del sol cuando ilumina tu cara, del suelo por donde pisa. Celo, no sé vivir, me muero de celos, hasta de mí cuando yo te beso me están quitando la mía. Miedo, será que tengo miedo, perderte entre mis dedos, como agua que se va. Y aunque no quiero, me siento prisionero, de este maldito vuelo, que no sé cómo acabará. Quizás sea solo pasajero, pero muero de celos, no lo puedo evitar. Y es que hay veces, que ni siento ni padejo, y con solo una mirada la vida se me va. Celo, yo tengo celos de quien te mira, del sol cuando ilumina tu cara, del suelo por donde pisa. Celo, no sé vivir, me muero de celos, hasta de mí cuando yo te beso me están quitando la mía. Celo, yo tengo celos de quien te mira, del sol cuando ilumina tu cara, del suelo por donde pisa. Celo, yo tengo celos de quien te mira, del sol cuando ilumina tu cara, del sol cuando ilumina tu cara, del sol cuando ilumina tu cara. Yo vi al hombre vivir con más de cien puñaladas, luego lo vi morir por una mirada. Celo, yo tengo celos de quien te mira, del sol cuando ilumina tu cara, del sol cuando ilumina tu cara, del sol cuando ilumina tu cara. Celo, yo tengo celos de quien te mira, del sol cuando ilumina tu cara, del suelo por donde pisa. Celo, no sé vivir, me muero de celos, hasta de mí cuando yo te beso me están quitando la mía. Celo, esto no sé entender entonces. Celo, yo tengo celos de quien te mira, del sol cuando ilumina tu cara, 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 del suelo por donde pisa. Celo, yo hice vivir, me muero de celos, hasta de mí cuando yo te beso me están quitando la mía. Amor Yo no sé cómo expresar lo que por ti yo siento Me haces de luz la oscuridad y un paraíso de todo un desierto El círculo podría cerrar pa' demostrarte que no es un juego Y es como niebla que con tu luz se va perdiendo Porque eres libertad para mi alma Para mi sufrimiento eres consuelo Porque yo sin ti no sé existir Y sin tu presencia no soy nada Un caballero al que llamaron fin Pero sin espada El despertar de siempre junto a ti Y sentir tu olor en mi almohada Y todo el beso que nunca perdí Pero desear Y que me quiten respirar Que me haga malo todo lo bueno Perder la fe y no luchar Por la gente que quiero Y si me han de condenar Por todo lo que dejo Y si es pecado he de pecar Y que hablen del remordimiento Porque eres libertad para mi alma Para mi sufrimiento eres consuelo Porque yo sin ti no sé existir Y sin tu presencia no soy nada Un caballero al que llamaron fin Pero sin espada Pero sin espada El despertarme siempre junto a ti Y sentir tu olor en mi almohada Es como el beso que nunca perdí Pero desear Eres la esperanza de mi miedo La batalla del guerrero Por la que siempre lucho Que pierde la cordura por un beso Y una ida sin regreso Y me siento prisionero Pisionero de tu amor Porque yo sin ti no sé existir Y sin tu presencia no soy nada Un caballero al que llamaron fin Pero sin espada El despertarme siempre junto a ti Y sentir tu olor en mi almohada Es como el beso que nunca perdí Pero desear Un caballero al que llamaron fin Un caballero al que llamaron fin Hoy a mi departamento Y olvidar Vamos a ver Pero ni siempre Soy un caballero al que llamaron fin Un caballero al que llamaron fin Y en este juego, te paras cuando te apetece, y echas el freno, parece que no te des cuenta, que con tu ego, para mi pobre corazón, desapareces de repente, y quedo ciego, a veces parece tan frío, y otras me quemo. Y no tenerla cerca nunca, es mi tormento, es mi tormento, juntos alcanzaremos la eternidad, sin temor, y no habrá quien nos separe, eres la fuerza del amor, para los dos. La canción y la grabada, separa el reloj de tu mirada, y tiempo sin ti, sin ti, amor. Y el corazón ahora te alcanza, aunque de nuevo, hayas dejado en mi tu alma, hay tu blanco pelo, Pero no importa, estoy con ella, y es lo que quiero, y nada cambiaría, no, miramos hacia atrás tu cara, y esos recuerdos, parece que nos viste malo, solo travieso. Y tan solo darte la gracia, por los momentos, que me hiciste vivir de amor. Juntos, juntos alcanzaremos la eternidad, sin temor, y no habrá quien nos separe, es la fuerza del amor, para los dos. Porque mi tiempo sin ti, no dice nada, es una canción inacabada, separa el reloj de tu mirada, mi tiempo sin ti, sin ti, amor. Mi tiempo sin ti, no dice nada, es una canción inacabada, separa el reloj de tu mirada, Y tan solo de tu mirada, mi tiempo sin ti, no dice nada, es una canción inacabada, separa el reloj de tu mirada, Me faltan días pa' tenerte, me faltan noches pa' soñar contigo, me faltan santos pa' rezarte, para tu frío me faltan contigo. Me faltan abrigos, es que sin ti, me faltan abrigos, es que sin ti, me falta el aire, me siento perdido, ay, soy como aquel planeta errante, que se quedó sin brillo, sin ti. Sí, 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 sí. Quiero robarle minutos al tiempo para darte todo lo que en mi alma siento, no quiero perder un segundo contigo, y quiero que sientas lo mismo. Quiero robarle minutos al tiempo para darte todo lo que en mi alma siento, no quiero perder un segundo contigo, y quiero que sientas lo mismo. Me parece poco todo lo que en mi alma siento, no quiero perder un segundo contigo, no quiero perder un segundo contigo, no quiero perder un segundo contigo. Me parece poco todo lo que hago, pa' ver la sonrisa salir de tu labio, y el brillo en tus ojos me hace morar. Si no estoy contigo, pa' mi es un mal trago, me siento pequeño, confuso y extraño, sin ti no conozco la felicidad. Me faltan besos para darte, por ti caigo rendido, faltan estrellas pa' amarte. Este cielo infinito, soy un barco sin almirante, un gorrión sin nido, un batallón sin estandarte, un triste poragido. Sin ti, sin ti, sin ti. Quiero robarle minutos al tiempo para darte todo lo que en mi alma siento, no quiero perder un segundo contigo, y quiero que sientas lo mismo. Me parece poco todo lo que hago, pa' ver la sonrisa salir de tu labio, y el brillo en tus ojos me hace morar. Si no estoy contigo, pa' mi es un mal trago, me siento pequeño, confuso y extraño, sin ti no conozco la felicidad. Quiero robarle minutos al tiempo para darte todo lo que en mi alma siento, no quiero perder un segundo contigo, y quiero que sientas lo mismo. Quiero robarle minutos al tiempo para darte todo lo que en mi alma siento, no quiero perder un segundo contigo, y quiero que sientas lo mismo. Quiero robarle minutos al tiempo para darte todo lo que en mi alma siento, no quiero perder un segundo contigo, y quiero que sientas lo mismo. No puedo estar contigo, no puedo, tus ojos me parecen de hielo, el aire que respiro no es aire cuando te beso. La noche te acompaña y no quiero, vivir con dos mujeres y luego, se venga una junto a mi cama y la otra al cielo. Cuando amanece, no siento en mi tu respirar. La incertidumbre me supera el alma, y aunque me digas que me amas de verdad, yo soy un hombre de pocas palabras, y escribiría un libro si conmigo estás. La incertidumbre me supera el alma, y aunque me digas que me amas de verdad, yo soy un hombre de pocas palabras, y escribiría un libro si conmigo estás. Un juego para ti es un juego, me tratas siempre como un muñeco, me siento como un pozo sin agua y sin reflejo. No hay quien pudiera ser carcelero, pa' que no te escaparas de nuevo, y fueras presa de mis caricias y de mi cuerpo. La incertidumbre me supera el alma, y aunque me digas que me amas de verdad, yo soy un hombre de pocas palabras, y escribiría un libro si conmigo estás. La incertidumbre me supera el alma, y aunque me digas que me amas, yo que soy un hombre de pocas palabras, y escribiría un libro más de verdad. ¿De dónde vas, qué es lo que haces, si es que algo te deja aquí atrás, o te sientes tan cobarde, que no quieres decirte? ¿De dónde vas, qué es lo que haces, si es que algo te deja aquí atrás, o te sientes tan cobarde, que no quieres decirte? ¿De dónde vas, qué es lo que haces, si es que algo te deja aquí atrás, o te sientes tan cobarde, que no quieres decirte? Después de esta corta parada, ahora que tengo en paz mi alma, después de ver el antifielo, regreso lleno de amuretos y de esperanza. Ahora que cambio de viñeta, ya no estoy en tu escaleta, y ves que ya no te hago caso, y vengo con otra del brazo, me pides que te quiera. Me enamoré de tu forma de hablar, me enamoré de tu forma de hablar, y de los juramentos que quedaron atrás, pero en el aire se quedaron, hay tu mentira, hay mi verdad, no. Ya me cansé de ser solo un objeto pa' tu vida, ya me cansé de ser objeto de tu colección, ya me cansé de ser, hay todo lo que pretendía, que ahora no me pongas precio, porque no tengo valor. Cambiaste todo mi argumento, hiciste pesadilla lo que era un cuento en mi función, que fui pa' ti y yo un telonero. Y en el dios de esta aventura, después de tu beso de dudas, y en este monte del calvario, donde a mí me justificaron, me pides que te quieras. Me enamoré de tu forma de hablar, me enamoré de tu forma de hablar, y de los juramentos que quedaron atrás, pero en el aire se quedaron, hay tu mentira, hay mi verdad, no. Ya me cansé de ser solo un objeto pa' tu vida, ya me cansé de ser objeto de tu colección, ya me cansé de ser, hay todo lo que pretendía, que ahora no me pongas precio, porque no tengo valor. Aparecí como el ave quemado, ahora que traigo yo la carta y juego con mi plato, ahora que soy dueño de mi fortuna, ahora que ya no me haces daño, y en este mar de dudas, quédate con tu encanto, y con tu desventura. Ya me cansé de ser solo un objeto pa' tu vida, ya me cansé de ser objeto de tu colección, ya me cansé de ser, hay todo lo que pretendía, y ahora no me pongas precio, porque no tengo valor. ¡Suscríbete! 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 Se aleja de ti y de tu camino Quiere hacerle un pulso a tu debilidad Estás segura de que ahora ella va a ganar En esta guerra que tú empezaste y ahora ha concluido Y nada la contracorriente, donde no vaya la gente Donde nadie la controle y que no ensucie en su mente Ahora habla la cobarde y que se calle en los valientes Aprende su risa, luz y su caricia y cara ahora Vas a perder mil besos, tú y su regreso y ahora te abandona Aire para su cara, aire para su pelo, el aire te controla Vas a perder su risa, luz y su caricia y cara ahora Vas a perder mil besos, tú y su regreso y ahora te abandona Aire para su cara, aire para su pelo, el aire te controla Fuiste un canalla y ahora gana esta batalla Porque ya no se doblega a la sombra de tu espalda Y se siente Manuel, ahora que no le haces faltar Vas a perder su risa, no te su caricia y que hará volar Vas a perder mil besos, tu y su regreso y ahora te abandona Aire para su cara, aire para su pelo, el aire te controla Vas a perder su risa, no te su caricia y que hará volar Vas a perder mil besos, tu y su regreso y ahora te abandona Aire para su cara, aire para su pelo, el aire te controla Aire, aire quiere pa' su cara, aire quiere pa' su pelo Aire, aire quiere pa' su cara, aire quiere pa' su pelo, aire te controla Aire, aire queremos pa' su pelo, el aire te controla Aire, aire quiere pa' su pelo, el aire te controla Aire que me das en la cara y me brisas el alma Porque no vas con ella y le enseñas mi rabia Si no tengo su estela separa mi calma Aire que tan fuerte golpea en la esquina que hay en mi casa Sé valiente, no dudes y ve de inmediato a buscarla Al leer que mi vida no tiene sentido si falta Ella que parece de hielo no enfría mi cama Mi fiel compañera, mi dueña, mi amada La que saca mis miedos y luego los calma Aire que vale el suspiro que tengo clavado en mi alma Que me alivie ese nudo que hay en mi garganta con la miel de sus labios Volaré si me prestas tu ala, solo volaré No me importa el destino, contigo estaré para siempre contigo Volaré si me prestas tu ala, solo volaré No me importa el destino, contigo estaré para siempre contigo Eres la luz del amor, eres tú, no controlo mi vida sin ti Cuando no estás sola y oscuridad La tormenta sobre el cielo gris Ella que parece de hielo no enfría mi cama Es mi fiel compañera, mi dueña, mi amada La que saca mis miedos y luego los calma Aire que vale el suspiro que tengo clavado en mi alma Que me alivie ese nudo que hay en mi garganta con la miel de sus labios Volaré si me prestas tu ala, solo volaré No me importa el destino, contigo estaré para siempre contigo Volaré si me prestas tu ala, solo volaré No me importa el destino, contigo estaré para siempre contigo Volaré si me prestas tu ala, solo volaré No me importa el destino, contigo estaré para siempre contigo Volaré si me prestas tu ala, solo volaré No me importa el destino, contigo estaré para siempre contigo No sé qué decirte cuando llegas tarde a casa Y el llorar se te resiste y en el ambiente se palpa Que vienes de estar con otro y te lo callas Hace tanto tiempo que te lo noto en la mirada Y por callar mis sufrimientos se me hace eterna esta notaria Ya no me digas que me quieres, mejor te callas Se te hizo tarde y no sabes que ha sucedido Tan solo era un café con un amigo Y ahora mi amor ya lo ha perdido Ya lo ha perdido Se te hizo tarde y no sabes que ha sucedido Tan solo era un café con un amigo Y ahora mi amor ya lo ha perdido No sé que fui pa' ti si no me diste nada Y en este caminar de mí existí si no me diste nada No sé que fui pa' ti si no me diste nada Y en este caminar de mí existí si no me diste nada Y en este caminar de mí existí si no me diste nada Y en este caminar de mí existí si no me diste nada Y en este caminar de mí existí si no me diste nada Y en este caminar de mí existí si no me diste nada Y en este caminar de mí existí si no me diste nada Y en este caminar de mí existí si no me diste nada Se te hizo tarde y no sabes que ha sucedido Tan solo era un café con un amigo Y ahora mi amor ya lo has perdido, ya lo has perdido No sé que fui pa' ti si no me diste nada y en este caminar de mi existir si no me diste nada, si no me diste nada No sé que fui pa' ti si no me diste nada y en este caminar de mi existir si no me diste nada, si no me diste nada No sé que fui para ti, si no me dices nada, vienes a caminar, vienes sin ti, si no me dices nada, si no me dices nada No sé que fui para ti, si no me dices nada, vienes a caminar, vienes sin ti, si no me dices nada, si no me dices nada Me ha despertado la esperanza Me ha despertado la ilusión Vida y levanta de la cama Que no se te pegue el colchón Donde más a la represalia Y aquel chaqueta dictador Que te roba el pan de tu casa Y ahora te quita la pensión Sigue adelante con tu vida Y no dejes de caminar Que no te digan que es mentira Que no te digan que es mentira Lo que sabes que es verdad Sigue adelante con tu vida Y no dejes de caminar Hay caminante, no hay camino Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Y agüita fresca pa' tu cara Y una sonrisa al nuevo sol Moja el pasado en una jaula Y a que se escuche tu voz Menos parados en las casas Que luchan con su depresión Señores, vaya democracia Quieren creer a la rebelión Cuántas historias en esta noria Que no para de girar Mientras se lucran con el sueldo Del obrero y a callar Anda, levanta y grita fuerte La voz de un pueblo Que somete la pobreza sin piedad Que solo quiere Que solo quiere Vivir en paz Sigue adelante con tu vida Y no dejes de caminar Que no te digan que es mentira Lo que sabes que es verdad Sigue adelante con tu vida Y no dejes de caminar Hay caminante, no hay camino Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Tan solo a tutti Y no dejes de caminar Pero no enjes de caminar Crec que el tiempo se detiene cuando navego por tu cara y en la orilla de tus labios los míos naufragan. Hay olas que van y otras que vienen mientras que tus dedos por mi espalda acarician al compás mi piel erizada. Y no conozco hoy el amar de otra manera que mi infierno me lo hace primavera y cada noche para mí es la primera y gracias amor, amor, amor. Y no conozco hoy el amar de otra manera que mi infierno me lo hace primavera y cada noche para mí es la primera. Y no me lo creo, estar a tu lado sintiendo tu mano, sintiendo tu cuerpo sabiendo que nada podrá separarnos en este momento. Y si esto es un sueño que no me despierten, por Dios te lo ruego. Y no me lo creo, estar a tu lado sintiendo tu mano, sintiendo tu cuerpo sabiendo que nada podrá separarnos en este momento. Y si esto es un sueño que no me despierten, por Dios te lo ruego. Me gusta mirarte cuando duermes, por ti yo me siento afortunado por los caprichos que me concedes, estando a mi lado. Por Dios pido que no me despierten de este cuento, cuento de hadas, yo tu caballero y tu fruta es encantada. Y no conozco hoy el amar de otra manera que mi infierno me lo hace primavera y cada noche para mí es la primera. Y gracias amor, amor, amor. Y no conozco hoy el amar de otra manera que mi infierno me lo hace primavera y cada noche para mí es la primera. Y no me lo creo, estar a tu lado sintiendo tu mano, sintiendo tu cuerpo sabiendo que nada podrá separarnos en este momento. Y si esto es un sueño que no me despierten, por Dios te lo ruego. Y no me lo creo, estar a tu lado sintiendo tu mano, sintiendo tu cuerpo sabiendo que nada podrá separarnos en este momento. Y si esto es un sueño que no me despierten, por Dios te lo ruego. Y no me lo creo, estar a tu lado sintiendo tu amor. Sintiendo tu mano, sintiendo tu cuerpo sabiendo que nada podrá separarnos en este momento. ¿Será porque lo quiso el destino que tú bajaras de aquella estrella que te pusieras en mi camino y en mi sonrisa te convirtieras? ¿Será porque lo quiso el destino que tú bajaras de aquella estrella? Ahora respira mis sentimientos, sé de verdad lo que llevo dentro. Has despertado mis ilusiones, tengo mil letras pa' mis canciones. Será por ti que ahora ya lo entiendo, lo que es amar desde tan adentro. Cuando estoy contigo, me vuelvo valiente, me siento más vivo, todo es diferente. Bendito destino que te trajo a mí, que eres mi quita pena. Itana, 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 itana morena. Ya te quería antes de tenerte. Parece que hayas estado siempre. No me imagino sin ti mis días, si me faltara me moriría. Mi corazón siempre estuvo inerte hasta que tú le diste la vida. Ahora todo tiene sentido, gracias a ti ya no estoy perdido. Eres la causa de mi cerebro, eres la dueña de mi sufiro. Ahora encontré el amor verdadero, será que así lo quiso el destino. Cuando estoy contigo, me vuelvo valiente, me siento más vivo, todo es diferente. Bendito destino que te trajo a mí, que eres mi quita pena. Itana, itana, itana morena. Eres mi quita pena. Itana, itana, itana morena. Te querré despacio, te daré calor si tienes frío. Ven, toma mi mano, que yo te guiaré en este camino. Y es que si no te tengo estoy perdido. Eres mi quita pena. Itana, itana, itana morena. Eres mi quita pena. Itana, itana, itana morena. Eres mi quita pena. Itana, itana, itana morena. Eres mi quita pena. Eres mi quita pena. Itana, 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 itana morena. Eres mi quita pena. Itana, itana morena. Parece que la vida pasa en un momento. Inicor, cuando en mi vida yo no te tengo a mi vera. La oscuridad sin ti se me hace tenar. Un grano en una montaña de arena. Sin ti no sé vivir, amor, no doy un paso No puedo soportar mi vida sin tu beso Y una noche sin ti mi amor es un fracaso Parece que no encuentro la manera De ver cómo regresa a mi vera Y acoblarte aquí de nuevo entre mis brazos Sentir tu labio en mis labios Amarnos despacio En un mundo para dos, no Quiero ser tu destino Vivir esta bonita historia de amor En este mundo, niña, para mí también Que en este mundo estamos solo tú y yo Y quiero que me den la llave Que abre la puertecita de tu corazón Quiero ser tu destino Vivir esta bonita historia de amor En este mundo, niña, para mí también Que en este mundo estamos solo tú y yo Y quiero que me den la llave Que abre la puertecita de tu corazón Inspiras las más bellas melodías Y da sentido a esta vida pasajera No quiero despertar No quiero despertarme de este sueño Que se haga realidad si me despierto Y si despierto que se haga corta la espera Sentir tus labios en mis labios Amarnos despacio En un mundo para dos, no Quiero ser tu destino Vivir esta bonita historia de amor Que en este mundo, niña, para mí también Que en este mundo estamos solo tú y yo Y quiero que me den la llave Que abre la puertecita de este loco corazón Quiero ser tu destino Quiero ser tu destino Vivir esta bonita historia de amor Que en este mundo, niña, para mí también Que en este mundo estamos solo tú y yo Y quiero que me den la llave Que abre la puertecita de tu corazón Artículo 47 de la Constitución Española Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada Después de llevar más de media vida Pagando los salarios de mi casa Me tratan como si fuera un perro Me echan sin decir media palabra A ver cómo le cuento yo a mis hijas Que guarden su muñeca en una caja Y que esta noche duermen con su abuela A ver cómo le explico a esta abogada Vengo a pedirle señor pues que no lo haga Porque la ayuda me han quitado y no tengo nada Que ya no sé qué voy a hacer Que ya no sé qué voy a hacer Quíteme la luz del sol Quíteme la vida También la ilusión Llévese mis sueños Y déjeme sin nada Quíteme la luz del sol Quíteme la luz del sol Quíteme la luz del sol Ahora mi casa es como una trinchera Me veo con la luz del sol Me veo con mis manos encadenadas Consciente de que aquí no hay quien se mueva Aún no he perdido la esperanza La vida se complica y no comprendo Cómo he llegado a esta incruciada De leyes que dictaron estos necios Los necios que pueden pagar su casa Vengo a pedirle señor pues que no lo haga Porque la ayuda me han quitado y no tengo nada Que ya no sé qué voy a hacer Que ya no sé qué voy a hacer Quíteme la luz del sol Quíteme la vida También la ilusión Llévese mis sueños Y déjeme sin nada Quíteme la religión Quíteme la conciencia Con esta canción Debes ser mis recuerdos Y déjeme sin nada Quíteme la luz del sol Quíteme la vida También la ilusión Llévese mis sueños Y déjeme sin nada Pero no me dejes en la calle No destruyas mi labranza Que aquí yo no soy el culpable No he perdido la esperanza Quíteme la luz del sol Quíteme la vida También la ilusión Llévese mis sueños Y déjeme sin nada Quíteme la religión Quíteme la conciencia Con esta canción Llévese mis recuerdos Y déjeme sin nada Quíteme la luz del sol No quíteme la vida También la ilusión Llévese mis sueños Y déjeme sin nada Quíteme la religión Quíteme la conciencia Con esta canción Llévese mis recuerdos Y déjeme sin nada Llévese mis sueños Gracias por ver el video.